En el día de hoy ha aparecido en el boletín oficial de la Junta de Andalucía ya por fin la puesta en marcha del Centro de Investigación para Protección de Infraestructuras Críticas que yo creo que será junto al Campus Científico Tecnológico de Linares y Universitarios que se inaugurará en los próximos meses pues tres piezas fundamentales que nos ayudará a que el futuro de Linares, el futuro industrial de Linares sea mejor, haya más empleo en Linares y en definitiva los ciudadanos y ciudadanas de esta ciudad pues incrementen su nivel de bienestar, incrementen sus niveles de empleo como saben pues la ciudad de Linares como muchas otras de Andalucía la lacra del paro que está machacando con mucha fuerza y la Junta de Andalucía en la medida de su competencia y en la medida de sus medios pues está tratando de echar una mano para que el empleo de Jaén en general y de Linares en particular crezca y el bienestar de los ciudadanos crezca El temblor temporal pues será, yo creo que este centro en los próximos ocho o diez meses pues será una primera realidad por lo menos de ver el edificio y el edificio equipar funcionamiento definitivo dependerá de que la cooperación con el Estado Central sea, esté engrasada que yo estoy seguro que lo va a estar y bueno, en un año, año y medio pues yo creo que podremos estar asistiendo al pleno funcionamiento Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video.